Belén Esteban destrozada como nunca. La ex de Jesulín de Ubrique saca toda la basura. Eso es que tendría la casa llena. La colaboradora de Sálvame habla de nuevo del torero tras recordar el día del parto de Andrea. Desde que saltó la noticia del empeoramiento de salud de Humberto Janeiro y la mala relación de este con algunos miembros de su familia, el pasado de Jesulín Ubrique con Belén Esteban ha vuelto a salir a la luz y eso que ambos protagonistas de esta historia ya han dado hace años por zanjado el tema. De hecho, hace un par de años la prometieron a Andrea Janeiro que nunca más hablarían el uno del otro en televisión y que jamás la meterían por medio. Ella quiere guardar el anonimato. Ambos están cumpliendo, pero les está costando, especialmente a la colaboradora de Sálvame. Belén Esteban ya ha revelado en numerosas ocasiones que la relación de esta con los Janeiro nunca fue buena. De hecho, era inexistente y fueron los culpables de la ruptura entre ella y Jesulín. La colaboradora de Sálvame ha hablado de cuando dio a luz a Andrea Janeiro y también de lo que le pidió la familia del torero. Querían que abortasen. Ahora ha salido a la luz una es del diestro, Juani Marchante. Es con quien estuvo saliendo Jesulín antes de conocer a Belén Esteban. De hecho, ella cuenta que estuvo durante un tiempo con las dos a la vez. Juani Marchante, es de Jesulín, asegura que sabe qué sucedió antes de que Belén Esteban se fuera de ambiciones. Afirma que mantuvo una relación con el diestro y que fue el mismo quien le contó que escuchó una conversación entre Belén y su madre, que no le gustaba nada. Escuchó como su madre le decía, creo que mi marido me está siendo desleal, Belén, y ella lo dijo, vamos a poner un detective. Jesús abrió la puerta y le dijo, vas a buscar una ruina en mi casa. Esto generó una gran discusión y fue el punto sobre la I para que Belén abandonara ambiciones con su hija. Creo que la echarían, el mismo suegro, diciéndole que iba a buscar una ruina. Ella iba a descubrir todo, cuenta Juani Marchante. Según Gemma López, aquella noche Belén y el resto de familiares estaban hablando de Vicky, una chica con la que se relacionaba a Jesús. Ella mostró su malestar delante de todos y dijo que no aguantaba más. Entonces Carmen Bazán le dijo que se fuese. Jesulín no la defendió y tampoco hizo nada porque se quedase. Por tanto, desapareció y empezó la guerra. Parece que la marcha de Belén no afectó lo más mínimo a Jesulín de Ubrique. Según Juani Marchante, el día siguiente el torero se estaba poniendo las botas en su casa. Se le veía muy feliz y relajada. Además, aseguraba que no pensaba casarse. Esta es la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.